A ver, han pasado muchas cosas en los últimos días y estoy muy contento, ¿vale? A nivel personal, hablo a nivel de Formula 1 también, ahora comentaremos algunas, aunque este vídeo es una predicción, pero a nivel personal han pasado muchas cosas, estoy muy contento porque el otro día lancé la función de miembros del canal y las ventajas también para suscriptores de Twitch Prime y me habéis apoyado muchísimo, ¿vale? Y es bonito de recordar y me apetecía recordarlo al principio, ¿qué pasa? Que nada, eso, gracias a todos los que os habéis hecho miembros del canal, tenéis ahí abajo el botón unirse si no sabéis de lo que estoy hablando, lo pincháis y veis un vídeo muy, muy, muy cortito en el que os lo explico, muchas gracias a los que os habéis hecho, muchas gracias a los que os habéis hecho suscriptores de Twitch Prime, porque tenéis vuestro Amazon Prime y me lo habéis dado y tal, los que estáis en Discord, ya somos casi 500 personas en Discord, o sea, es una locura, pero bueno, eso que estoy muy contento y hasta yo os lo quería comentar, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con estar contento? Es que ya no se puede ser feliz, hay mucha gente que parece que le molesta la felicidad, ¿no? Que ve a alguien que se lo está pasando bien con algo, que disfruta de algo y es como que le busca cómo darle la vuelta para fastidiar, dejar a la gente vivir, yo estoy feliz ahora mismo, me da lo de ayer para vivir ya de YouTube, no, no, ni de broma, que da muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, pero oye, mientras, aquí estoy, así que gracias a todos, pero se acabó el hablar de mí, vamos a hablar de Fórmula 1, que es una categoría, una cosa que me gusta un poquito bastante, no sé si os habéis dado cuenta en estos últimos años, y es que este miércoles empieza la pretemporada de Fórmula 1, ya sabéis, esta etapa en la que como llevamos tanto tiempo, sin ver nada de Fórmula 1, sacamos conclusiones súper chulas de lo que pasa ahí, cuando en realidad no hay que sacar prácticamente ninguna conclusión, es más, hay gente que ya está sacando conclusiones con las liberis de los coches, o sea, no con los diseños de los coches por completo, no con las formas aerodinámicas de los coches, no, no, con la liberis hay gente sacando conclusiones, diciendo, no, no, pues con esa raya blanca, no me pasas del P6, o sea, calmaos un poquito, vale, yo entiendo que cuando llevas tanto tiempo sin ver Fórmula 1, eh, tiene ganas de analizar todo muy rápido, vamos a calmarnos, y ya. De hecho, a fecha de este vídeo ni siquiera conocemos toda la liberis, porque Renault presentó un coche negro en un render, que, o sea, hicieron la presentación sin tener coche, porque no lo sé, no entiendo nada de Renault, Alfa Romeo hizo un test en Fiorano con una liberi de camuflaje, que era bastante bonita, con motivos de San Valentín y de Square Enix, o sea, le podría creer una demanda de Square Enix, porque es que era el patrón de Kingdom Hearts. Haas, por ejemplo, presentó la liberi, pero no presentó el coche, Williams creo que aún no ha presentado nada, eh, en fin, que aún faltan cositas por saber, pero hoy me apetece hacer mi predicción del Mundial de Constructores, el otro día hice mi predicción de duelos de equipo, y esta ya es más complicada, pero vamos a intentar predecir en qué posición va a quedar cada equipo en el Mundial de Constructores. Esto es más complicado incluso que la de pilotos, porque entran muchos factores como para poner diferencia de puntos entre unos y otros, así que no he puesto diferencia de puntos como tal, sino que simplemente diré, más o menos, pues va a estar muy lejos o va a estar muy cerca. ¿Qué es muy lejos o muy cerca? Ah, es una cifra tan variable que podré moldear a mi gusto a final de temporada. 850 de CI, hay aquí guardaos. El caso que vamos a empezar de atrás hacia adelante, en décima posición, no hay sorpresas, tengo a Williams. Espero que haya una ligera mejora respecto al año pasado, porque hacerlo peor lo considero difícil, ¿no? Entiendo que tuvieron muchos problemas económicos y muchos problemas logísticos para sacar el equipo en general el año pasado. Y este año, aunque espero que tengan algo más de viabilidad económica y sea un equipo un poco más estable, no les veo superando a nadie. O sea, quedaron demasiado lejos el año pasado y el resto. Como para confiar en que esta temporada, que es Fórmula 1 2019, segunda temporada más que una Fórmula 1 2020, tengan alguna razón como para estar un poco más arriba. Quizá en alguna carrera no sean siempre los últimos, pero aún así los veo lejos del resto. Es triste, pero es así. Ahora mismo el objetivo de Williams es sobrevivir, ¿vale? Es sobrevivir. Ya está. Hasta que vengan tiempos mejores, con algún patrocinador, con algún golpe de suerte, quién sabe con qué. En novena posición he puesto a Haas. Ya sabéis que es un equipo que, sin haber tenido malos coches del todo, nunca han estado bien aprovechados. Ya sea por sus pilotos, que son característicos, digamos, no voy a decir nada. Son característicos, son personajes bastante entrañables. Pero es verdad que Haas es un equipo que nunca ha sabido aprovechar sus recursos, ¿no? No ha sabido sacarle 100% a su evidente alianza con Ferrari. Entonces no espero gran cosa de ellos este año. Román Gross ya han estado un nivel bastante bajo en su carrera deportiva. Y Magnussen, siendo un piloto muy rápido, no termina de ser un... No es tampoco ese piloto que le pueda sacar al coche muchísimo más de lo que da, ¿no? Es un muy buen piloto. De verdad que Magnussen, de hecho, creo que en un equipo grande de la parrilla podría hacer cosas interesantes. Pero no es suficiente. De hecho, pero es que el mayor problema de Haas no está en sus pilotos. El problema es que no saben hacer funcionar el coche los fines de semana. Los sábados suelen tener un coche rápido. El año pasado tenían un coche que en clasificación podía hacer Q3 perfectamente. Pero luego en carreras se hundían. No sé si por gestión de neumáticos. No sabemos por qué. Creo que ni ellos lo saben. Y es un problema tremendo. Porque si tienes un coche muy rápido los sábados, no te vale de nada no tener un coche rápido el domingo. Salvo que corras en Mónaco. En Mónaco te hagas el sexto. Y ahí sí aguantes porque no te pueden adelantar. Pero en estos circuitos hemos visto ya la película varias veces el año pasado. De un Haas saliendo octavo, décimo, undécimo, séptimo. Y acabar la carrera del 17. Porque no daba para más. Entonces sí, es fácil decir. No, es que Grossian es muy malo. Está a un nivel muy bajo. Ojalá este otro piloto. Un Hulk en ver un tal. O es que Magnussen es muy sucio. Me gustaría ver otro. Que sí, todo lo que tú quieras. Pero el problema no está ahí. O sea, es un problema. No digo que sean los mejores pilotos que podría tener Haas. Pero el problema principal está en que el coche no le funciona los domingos. Y ahí ya puedes subir a Hamilton. Que eso no te lo soluciona nadie. En fin, solo sé que por lo menos nos divertiremos con Haas. Siempre nos divertimos con Haas. Eso es bueno. En octava posición tengo puesto Alfa Romeo. No tengo grandes expectativas con Alfa Romeo. El año pasado sí las tenía. Tenía bastantes. Pero me dejaron muy frío. Y yo este año voy muy calmanito con Alfa Romeo. Y aunque no creo que haya una gran diferencia del noveno, ¿vale? Incluyo a Haas hasta el sexto. Creo que va a ser esta suposición. Ya lo he comentado varias veces, ¿vale? Parece que Alfa Romeo se ha conformado, entre comillas, con ser un poco ese equipo B de Ferrari. Que no va a aspirar. No parece un equipo hecho para aspirar a mucho más de lo que está haciendo ahora mismo. No, no sé. No espero nada de Alfa Romeo este año. De verdad, no, no. No, ya está. Es mejor no esperar nada muchas veces de equipos. Porque luego si lo hacen mejor de lo que te esperas. Pues esa alegría que te llevas. No te decepcionas nunca. Es una ventaja. Veremos qué tal Raikkonen en la que en principio es su última temporada en Fórmula 1. Aunque yo a este señor le veo corriendo hasta los 63 años al ritmo que va. Pero bueno, en principio el contrato se le acaba este año. Yo dudo que renueve y que siga en Fórmula 1. Que por otra parte no me importaría. Porque un carisma así en Fórmula 1 y un personaje así siempre viene bien. Y todavía deportivamente da el nivel. Y luego tengo muchas expectativas en Giovinacci. Es verdad, personalmente. De hecho lo comenté en el vídeo de duelos de equipo. En el que dije que si Giovinacci hace una buena temporada y es capaz de superar a Raikkonen. Es el piloto después de Vettel con más papeletas de correr en Ferrari en 2021. Y la gente se ha vuelto loca en comentarios. Bueno, a ver, loca. Me refiero. Lo habéis puesto como en duda. Eh, sinceramente. Giovinacci es. Estamos hablando de que el Giovinacci de 2019 no estaría en Ferrari. Pero un Giovinacci de 2020 que sea capaz de superar a Raikkonen. Y mantenerse medio estable. O sea, que no cometa los fallos que cometía el año pasado. Es el segundo piloto con más opciones de estar en Ferrari. Me refiero, es italiano. Es cantera de Ferrari. Y es un piloto que no pondría en ningún tipo de problema a Charles Leclerc como primer piloto. Y él como segundo. Eh, ¿no lo veis? O sea, vamos a ver. Que a lo mejor soy yo que estoy loco, eh. Pero es que es la opción más viable que veo para Ferrari. Aunque lo que creo que de verdad pasará es que Vettel renovará la baja. Y este año habrá menos conflicto y ya está. No sé, yo es que lo veo muy claro, vaya. Pero igual es solo cosa mía. También es verdad que para eso Giovinacci tiene que demostrarlo este año, eh. Y un año como el 2019 para Giovinacci no le da el asiento de Ferrari, ¿no? Tendría que hacerlo bastante mejor y no cometer los fallos que cometió. Lo que pasa es que a final de temporada pasada yo sí le vi un evidente ascenso deportivo. O sea, de rendimiento. Yo le vi cada vez un poquito mejor. Lo que pasa es que luego te llegaba el hombre y a falta de dos vueltas pues decidía salirse de pista. Y así no ayudas, Antoni, a tu carrera. No ayudas. En fin, me he liado aquí mucho más de lo que esperaba. Vamos con el séptimo puesto que sería Alfa Tauri. Y me da rabia porque el coche es muy bonito. No se puede decir que Alfa Tauri no se haya ganado el derecho a que lo dejemos de llamar Toro Rosso con el cambio de delivery. Se lo ha ganado. O sea, han cogido el coche y lo han pintado blanco y negro. Muy bonito si me preguntas a mí. Ya habrá el top 10 de deliveries dentro de poco cuando tengamos todas, ¿vale? Eh, a mí me ha encantado. Y a mí me ha encantado. Me ha encantado Alfa Tauri. Estéticamente me parece precioso. Es verdad que las piezas que mostraron eran las del año pasado. Pero luego lo he visto en pista, ¿vale? Lo he visto en pista y se notan algunos cambios pequeñitos. No es la gran revolución porque este año no hay grandes revoluciones en ningún equipo. Pero bueno, se nota trabajo ahí. Pero aún así creo que es complicado que estén más allá del séptimo puesto. Lo que también es muy bonito, por cierto, es el mono. El mono de los pilotos van, o sea, van monísimos. Nunca mejor dicho. Pero bueno, ya os digo que los pongo séptimos. Pero podrían ser sextos perfectamente. O sea, van a estar ahí. El sexto, el séptimo y el octavo van a estar por pocos puntos, me parece. Pero pongo aquí a Alfa Tauri porque le veo con menos opciones que al que luego he puesto sexto, ¿no? Es verdad que Gasly el año pasado terminó muy bien la temporada. Es verdad que Kibiat ganó esta habilidad y ganó confianza ese mismo el año pasado. Y que es una dubla de pilotos bastante competitiva dentro de lo que un equipo de media tabla se puede permitir. Así que hay expectativas. Pero al final creo que el presupuesto de otros equipos va a prevalecer. Y es que hablando de presupuesto, en sexto lugar está Racing Point. Porque la billetera de Stroll Padre, eso tiene un movimiento que no lo he visto yo en mi vida. En esa cartera, según entran muchísimos millones de euros, sale, ¿no? Entran muchísimos millones de euros. Oye, Stroll Padre, ¿qué hacemos con esto? ¡Cómprame a Aston Martin! No, no lo aguanto el dinero aquí. Él va comprando cosas, va comprando cosas. Y ahora mismo, pues, ha hecho un imperio bastante importante dentro de la Fórmula 1. En el cual, por ahora, tiene a Racing Point. Que será el último año de Racing Point. El año que viene será Aston Martin. Ya sabéis, está en movida de que dejará de patrocinar a Red Bull. Y el equipo de Racing Point pasará a llamarse Aston Martin. Lo cual está bien, porque Racing Point es un nombre genérico del Mercadona. Pero deportivamente este movimiento, yo creo que significa algo. Significa que el proyecto de Lawrence Stroll para la Fórmula 1 es importante. Ese dinero no te lo gastas si no tienes intenciones de al menos tener un equipo competitivo, ¿vale? Ha demostrado que no solamente quiere tener un equipo de Fórmula 1. Sino que quiere tener un equipo de Fórmula 1 competitivo. Así que la lógica hace pensar que este año mínimo estarán ahí sextos. Y de verdad, no creo que muy lejos de luego el quinto, ¿vale? O sea, creo que va a ser un coche mejor que el año pasado. Porque, de hecho, el año pasado ya comentaba el jefe de equipo de Racing Point, E.O. Thomas Affanfauer. Tiene un apellido muy complicado este señor, por favor, que se lo cambie. Él comentó ya que el padre de Stroll, o sea, que Lawrence, estaba muy pesado con que ese coche no corría lo suficiente. O sea, no lo dijo así, ¿vale? No lo dijo así porque lo habrían echado. Pero, básicamente, dijo que era un tío que exigía más resultados. Que no se conformaba con eso. Así que veremos, es verdad que como pilotos competitivos solo tiene a Checo Pérez. Porque Lance Stroll no es un mal piloto, lo he dicho varias veces. Pero no lo considero el que... El segundo con menor talento en la parrilla. Este año me parece Latifi, el que menos talento tiene. Y es verdad que es joven y todo lo que tú quieras. Pero va a ir a por su quinto año en Fórmula 1. O sea, la excusa de ser joven ya se va acabando. Así que veremos. Eso sí, no es un mal carrerista. Y es un tío que en una carrera, como se encuentra en una posición buena, no la suelta, también te digo, ¿no? Pero Checo Pérez es muchísimo mejor piloto y es en el que hay expectativas. Por eso les pongo sexto. Si no, podrían estar quintos, ¿eh? Por la diferencia de puntos que creo que va a sacar Checo Pérez respecto a Lance Stroll. Pero es una temporada para Racing Point de apuntar alto. De apuntar hacia arriba. En quinta posición tengo a Renault. Lo cual puede significar problemas para Renault. Porque Renault no está aquí para ser quinta. Renault tenía un proyecto ganador. Pero no llega. Llegó a ser cuarto. Llegó a ser el mejor de los de la media tabla. Pero no, no ha dado el paso y se ha ido para atrás. Y eso, para una estructura como Renault, es complicado de mantener, ¿vale? Recordemos que Renault es una empresa muy grande. Y que si invierte en Fórmula 1 no es para estar en media tabla. O sea, Racing Point, Alfa Tauri, Haas. Se pueden permitir estar en media tabla. Son empresas pequeñas, entre comillas. Bueno, de hecho, Alfa Tauri es hasta una filial. O sea, imagínate. Pero una estructura como Renault, si está en Fórmula 1, es para ganar. O sea, es para estar arriba. Y esta situación no le interesa a patrocinadores. Y no le interesa ni al gobierno francés, que es en parte propietario de Renault. O sea, aquí hay problemas. Pero hay problemas a los que yo no le veo solución. Creo que han gestionado deportivamente muy mal el proyecto. Que invirtieron demasiado dinero en el salario de un piloto como es Daniel Ricciardo. Cuando había otros problemas en el coche. Y no estoy diciendo que Daniel Ricciardo sea el problema de Renault. Porque precisamente es lo mejor que tienen. Pero estoy diciendo que tienen que haber hecho como McLaren. Que McLaren decidió prescindir de un salario muy alto en un piloto que era buenísimo. Como Fernando Alonso, que es verdad que él decidió retirarse. Para invertirlo en el coche. Y les ha funcionado bien con dos pilotos que evidentemente son peores que Fernando Alonso. Han conseguido más puntos y mejores resultados. Porque en esta Fórmula 1, y prácticamente en la Fórmula 1 de siempre. Es más importante invertir en el coche que en pilotos. Pero como comento muchas veces. También es gestionar deportivamente un equipo de Fórmula 1 debe ser algo demasiado complicado. Como para que esta lógica no se le haya ocurrido a alguien en Renault. Así que habrá otro tipo de problemas que no llegamos a comprender. Por los cuales no se puede hacer esta estrategia. Tomad mis palabras con pinzas siempre. Pero el caso es que veo una temporada de Renault parecida a la del año pasado. No les veo que puedan superar a McLaren. Yo a McLaren la vi muy fuerte el año pasado. Y sí, pueden estar más cerca. Y esperemos que esté más cerca. Será bueno para la pelea, ¿no? Pero no les veo más allá del quinto puesto. Y mira que Esteban Ocon creo que podrá sacar más puntos que Hulkenberg. Porque me parece mejor piloto a mí. Y que Ricciardo es una fiera. Ricciardo es una bestia. Pero no les veo superando a McLaren. Y en el cuarto lugar evidentemente está McLaren. Vale, ya os he hecho un poco el spoiler. En cuarto lugar está McLaren. Me los espero igual. Muchas veces me preguntáis. ¿Crees que Carlos y Norris tendrán opciones de podio año que viene? Y yo, vamos a ver. En una carrera loca. Como la que pasó en Brasil el año pasado. Como lo que pasó ahí. Sí, puede pasar. Que incluso haya un podio o dos. Pero no le veo que pueda estar al nivel de conseguir podios de forma regular, ¿no? Que salgo una carrera en la que abandonen tres de los seis grandes. No, no le veo. No, no, no los veo. O sea, ojalá, ¿eh? Ojalá me equivoque. Y esté en McLaren e incluso Renault en la pelea por victorias y por podios. Pero no lo ve, ¿vale? De hecho hasta de la propia McLaren han salido las palabras de no esperemos podios este año. Carlos Sainz lo ha dicho, ¿vale? No esperéis podios este año. Que no es el objetivo. O sea, si llega, genial. Pero no es el objetivo. Recordemos además que este año es un año en el que equipos como McLaren, incluso Renault, ¿vale? Ya estructuras grandes están guardando mucho presupuesto para 2021. Que es cuando vendrá esa famosa revolución que creará una nueva Fórmula 1. Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero que son estructuras que este año están trabajando en dos proyectos, ¿vale? Así que no esperemos grandes, grandes cambios de rendimiento. Será el año en el que espero que crezcan deportivamente Carlos Sainz todavía más. Veremos hasta dónde puede llegar Carlos Sainz. Y que Lando Norris se asiente definitivamente como un gran piloto, ¿no? El año pasado lo hizo bastante bien. Tuvo bastante mala suerte. Pero este año ver cómo crece Lando Norris. Es importante. Y que estén ahí cuartos. El proyecto se mantenga estable. Siga creciendo económicamente. Y el año que viene ya sí podamos soñar con que estén en ese top 3. Y en el top 3 he puesto a Ferrari. Igual es la mayor sorpresa, ¿vale? De toda la predicción. Pero es verdad que es un equipo que, aunque he dicho varias veces, que creo que conseguirá más puntos que el año pasado. Y que será mejor que el año pasado. Y no creo que vaya a estar mejor que Red Bull. Red Bull el año pasado, con lo que hizo, si hubiera tenido un segundo piloto estable durante toda la temporada, hubiera superado a Ferrari. De verdad que lo creo. Es decir, Red Bull el año pasado corrió prácticamente con un solo piloto. Es decir, Red Bull el año pasado corrió solo con Verstappen, ¿vale? Entonces, aún así, no se quedaron muy lejos de Ferrari. Entonces, este año, con un álbum que acabó la temporada bastante bien y que yo lo veo que va a ser un segundo piloto bastante estable para Red Bull, los veo por delante a la escudería austriaca de Ferrari. Y Ferrari, aunque creo que van a estar muy cerca, y ojalá, y de verdad te lo creo, que los tres primeros van a estar muy cerca en puntos, creo que va a perder respecto a Red Bull por sus famosos fallos. También es verdad que a Ferrari le cuesta más gestionar a sus pilotos y le va a costar más, teniendo a dos bestias como Vettel y Leclerc, que a Red Bull con Verstappen y Albon, porque Albon va a aceptar muy fácilmente su papel de piloto secundario. Pero entre Vettel y Leclerc veremos cuántos problemas hay para que Vettel o Leclerc en determinadas situaciones acepten dejar una posición, acepten quedarse más vueltas en pista perdiendo determinadas opciones de estrategia. Ahí van a tener más problemas. Y en ese tipo de detallitos, en dos coches, que creo, sinceramente, que tendrán un rendimiento parecido, puede ser donde creo que pierda a Ferrari. Y mira que creo que Leclerc va a estar en la lucha por el Mundial y ojalá Vettel también, ¿eh? Y Verstappen, probablemente por el otro lado. Pero, aún así, creo que aunque sea con poca diferencia, Ferrari será tercera. En segundo lugar, ¿vale? Predigo a Red Bull de posición, ya lo he comentado antes. Creo que Verstappen es muy, muy, muy bueno. Y que cuentan con ese factor que comentaba de ventaja respecto a Ferrari de gestión de pilotos, ¿vale? Si a Albon le dicen, Albon, que date tres o cuatro vueltas más para que Verstappen le salga bien esta estrategia, lo va a hacer. Y en Ferrari ese problema no va a ser tan fácil de resolver. Así que, con pequeños detalles, creo que va a estar Red Bull un poquito más arriba. Y recordemos que, además, Red Bull es un equipo que hay determinados circuitos donde son los mejores. A Ferrari le cuesta más llegar a ese circuito donde sean los mejores. A veces lo suena en clasificación, pero no en carrera. Pero Red Bull sí tiene algunos momentos a la temporada en los que llegan a un sitio y son los mejores, ¿vale? Y ahí Verstappen no suele fallar. Y los primeros, agarraos al asiento. Sé que viene sorpresa, por favor. Poned un cinturón si tenéis en la silla, aunque lo veo un poco absurdo, porque si es una silla de casa no vais a caer. No hay razones para pensar que Mercedes no va a ser la estructura campeona. Ya lo he dicho varias veces. No solamente tiene el mejor coche, que lo han tenido todos estos años, sino que tiene el mejor equipo. Casi nunca fallan en estrategias, casi nunca fallan en nada. O sea, es un equipo que roza la perfección carrera tras carrera. O sea, tuvieron el año pasado el despropósito de Hockenheim y tampoco fue para tanto, porque si lo pensamos bien, Hamilton se acababa de chocar y no tenían preparada la pieza cuando se metió y estuvo 60 segundos en el box. O sea, es un equipo que siempre lo hace bien, que casi siempre lo hace bien y que cuando no tiene el mejor coche son capaces de gestionar la carrera para ganarla igualmente. Es muy complicado competir contra una máquina tan buena como la que tienen y una gestión de equipo tan buena como la que tienen. Y además, con la estructura de pilotos que tienen, que es ideal. uno de los mejores pilotos de la historia de número uno y uno de los mejores escuderos de la historia, lo digo de verdad, con Valtteri Bottas en segunda posición detrás de Hamilton porque la labor de escudero que ha hecho Valtteri Bottas estos años en silencio es brutal, ¿vale? Es brutal. Muchas veces no llama tanto la atención, ¿no? Pero no tiene nada que envidiar a la que Barrichello hacía en su día con su macro. O sea, es increíble la labor que hace Valtteri Bottas y además es un piloto que cuando no está Hamilton, si tiene el mejor coche y ese fin de semana su coche es el mejor o de los mejores, te puede ganar también la carrera, ¿no? Así que cuentan con esa ventaja competitiva que no tiene ningún otro equipo de la parrilla y con haber dominado durante toda el área híbrida, ¿vale? Así que Mercedes número uno. Que aún así espero que haya duelo por el Mundial y creo que va a pasar este año, ya va tocando, ya es hasta por estadística debería tocar, pero veo que nadie los puede mover de ahí. Y hasta aquí mi predicción del Mundial de Constructores. Creo que me ha quedado larguísimo, pero por lo que sea nos importa mucho, así que yo me alegro. Recordad que tengo un montón de redes sociales para que me sigáis, que tenéis la caja de comentarios para poner vuestras predicciones y que tenéis las ventajas del canal, que es ese botón blanco que pone unirse ahí abajo. Pincháis y salgo yo en dos minutos explicando algo tan rápido que me asusto de lo bien que lo hago. Yo creo que ya va a ser hacer un vídeo de dos minutos desde 2016, ¿vale? Pincháis ahí y os cuento de qué va eso de las ventajas del canal. Y por aquí estarán saliendo mis agradecimientos a los miembros del canal del nivel Fonsmula1, ¿vale? Que es en el que sale vuestro nombre aquí abajo. ¿Vale? Muchas gracias a los que salís aquí y a los que sois Fonsmula2 o a los que sois suscriptores de TwitchPaint que también apoyáis muchísimo al canal y que tenéis ventajas como habréis visto este vídeo un poco antes de que se publique. Que igual para algunos es hasta un castigo. Así que ya estaría. Tenéis mi Twitter que es donde pongo más cositas a lo largo del día. Tenéis mi cuenta de Twitch donde hago directos de videojuegos. Tengo ganas de empezar el Kingdom Hearts 3 y ya está. Y eso, nos vemos. ¿Qué más queréis que os diga? No sé cerrar los vídeos. Tres años en YouTube y todavía no he aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!